Hola gente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo conectar DeFi Wallet en Crypto.com? Y para hacer eso posible, tenemos que utilizar el día de hoy dos aplicaciones, las cuales son Crypto.com, la cual es esta de aquí, y DeFi Wallet, la cual es una extensión, pues, de Crypto.com. Si es que tenemos en nuestro teléfono las aplicaciones, pero no están actualizadas o nos hace falta una de ellas, es muy fácil, simplemente tenemos que dirigirnos hacia la App Store y desde ahí directamente descargarla o actualizarla. Dicho esto, pues, vamos a iniciar con el video. Primero que nada, tenemos que abrir la parte de la aplicación de Crypto.com para asegurarnos de que nuestra cuenta esté disponible y poder hacer la conexión. Ok, dicho esto, vamos a abrir, pues, DeFi Wallet, y aquí, ustedes me imagino que ya debieron iniciar sesión, y lo único que tienen que hacer es hacer clic en la parte donde dice My Wallet, en la parte superior izquierda. Luego de ello, pues, vamos aquí a hacer clic, donde nos sale esta parte bien azul, conectar a Crypto.com. Le damos aquí, aceptamos los términos y condiciones, conectamos, y nos manda directamente hacia una página donde es para conectar, para autenticar la conexión. Entonces, aquí vamos a escribir nuestro correo electrónico, como el que hemos creado, pues, se puede decir Crypto.com. Ok, una vez que hayan escrito, simplemente le van a dar al botón azul, el cual significa enviar el correo electrónico de conexión. Entonces, ya se ha enviado, y lo que tenemos que hacer en este momento es dirigirnos hacia nuestro Gmail. Como podemos ver, ya estamos accediendo, y aquí ya nos llegó, pues, obviamente, Crypto.com. Una vez que ya hemos ingresado directamente hacia el correo electrónico, podemos ver esta parte de acá abajo donde nos dice conectar. Simplemente vamos a hacer clic en ella, y luego vamos a dar clic en abrir. Al momento de abrir, aquí nos va a salir esta conexión de autenticidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribir las contraseñas de nuestra, se puede decir Crypto.com, al momento que nosotros nos registramos. Entonces, simplemente las escribimos, y luego le damos a continuar. Esperamos unos segundos, y pues, aquí lo único que nos dice es que vamos a darle el permiso y la autorización de Fiat Wallet, y pues, le damos a abrir. Esperamos unos segundos, y exactamente, vamos a revisar una vez más, y como pueden ver, ya se ha conectado directamente con Crypto.com. Entonces, ya está conectado con mi cuenta. Y es así, los pasos sencillos y simples que tienen que hacer para conectar Crypto.com con DefiWallet. Y pues, si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Será un placer ayudarles. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Y hasta pronto.